y vámonos con sabor, vamos a recordar uno de los grandes éxitos de la salsa en México por supuesto hoy vamos a recordar una de las grabaciones que tocáramos hace muchos años hoy queremos recordar uno de los temas musicales con mucho sabor salsa para ustedes y vamos a recordar la bonita grabación que nos dice hoy en esta ocasión bailamos la salsa sabrosa que nos dice la salsa de extraño amor, dice así vaya para Daniel Ortega, San Pancho, Califas, Julio Domínguez, como dice échale Julio Domínguez, ahí va como dice, venga sabor saludos para el grupo emperador, Colonia Ramos Millán esta noche me va a pagar, un chiquillo las ropas y la luna son testigos yo cazador de aventuras, tu vencedora de olvidos un lugar escondido, de esos que parecen nidos yo con las manos sedientas, tú la que olvidas vestidos extraño amor, extraño amor, extraño amor, extraño amor Échale Javier, esta es la historia de un vendedor, yo necesito querido amor Un chiquillo las ropas y las lunas son testigos, yo castador de aventuras Tu vencedora de olvidos, un lugar escondido, de esos que parecen nidos Y yo con las manos sedientas, dura que olvidas vestidos Échale sonido en latino, extraño amor tan mío, extraño amor, extraño amor querido Extraño amor, extraño amor tan mío, extraño amor, extraño amor querido Y mire que pasó, esta es clava de mi corazón Para la familia Domínguez desde Carolina del Norte Y mire que pasó, esta es la historia de un vendedor Y mire que pasó, te necesito querido amor Que sabor, esta es la presencia emperador Si señor Sabroso Todo dice Para sonido sensación musical del amigo Lupillo Allá en San Andrés Azcapotzalco Venga sabor Para Oscar Y Javier El Güero Echale Javier Que te acaricio de sol a sol Y mire que pasó Esta es la historia de un vendedor Y mire que pasó Te necesito querido amor Como dice Hasta la familia Castillo El titino de la Coyoli Y el baile Esta es la salsa Allá está para Jesús Lobos Allá en el barrio de Coltongo Esta es la presencia emperador Mi señor Solo buena música No quedamos así caballeros Continuamos adelante Un gusto enorme De verdad Hoy Estar en la casa De El maestro Foris Acanto el Petlac Hoy en la página oficial De los sonideros en México Sonideros.tv Gracias por la invitación A nuestro gran amigo El señor El maestro Foris Quiero saludar a mi gran amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video